Soy Alfonso Íñiguez Pérez, aquí nací hace 77 años en Temacapulí. Nos apoye, porque no sabemos en lo futuro si a los que me están escuchando les llega a llegar otro megaproyecto. Y entonces, si no es por abrir una avenida, es por poner un oxo, por poner una infinidad de cosas. Entonces, nadie está a salvo. Mira, mucha gente aquí de Temacapulí dice, ni va a haber dinero para que termine la presa. Yo le digo, no, los bancos internacionales, el fondo monetario, está puesto para ponerle dinero, para drogar al país. Entonces, digo, no hay que avanzarnos con que se les acaba el dinero, mentira. Nos venden, nos venden, nos venden a nuestros nietos, a nuestros nietos, los venden, y para conseguir dinero. Entonces, pues, eso es un neoliberalismo, es el que está avanzando, y no encuentra de dónde agarrar recursos naturales para sacar dinero. Pero, ya ahora todo vale, los cerros valen, las selvas nos dan dinero, las aguas también, las aguas superficiales, las aguas, todas dan, es negocio para el gobierno, para las empresas transnacionales.